Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de su programa Realidades de Género. Les saluda con mucho gusto una servidora Elena Paredes y mi compañero César Márquez. Estamos muy contentos de estar con ustedes en este su segundo capítulo, en el cual trataremos un tema muy importante para la socialización de género. ¿A qué nos referimos? Pues estamos hablando del uso de lenguaje no sexista, o mejor dicho, lenguaje de género. ¿Conoce usted este lenguaje? ¿Le gustaría utilizarlo? Quédese con nosotros que a continuación le presentamos la información. ¡Comenzamos! Ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Como le comentábamos hace unos momentos, hoy hablaremos sobre el uso del lenguaje no sexista, o mejor conocido, lenguaje de género. Un tema en el cual abordaremos términos como lenguaje, sexismo y androcentrismo. Se preguntará cuál es el significado de estos conceptos, cuál es su origen, para qué nos sirven y cómo utilizarlo. Aquí en su programa Realidades de Género, resolveremos este cuestionamiento. Primero, definamos la palabra lenguaje. Según el diccionario de la Real Academia Española, proviene de la palabra latín, lengua. Es la capacidad o facultad extremadamente desarrollada en el ser humano, que pertenece tanto al dominio individual como al social. Y además, capacita para abstraer, conceptualizar y comunicar. En su sentido más llano, los lenguajes se definen como sistemas de comunicación que se componen de códigos, símbolos y signos, los cuales cobran significado en el contexto de las comunidades que los utilizan. Las complejas facultades de representación y comunicación que intervienen en el lenguaje son distintivas de los seres humanos y una de las claves principales para el desarrollo de nuestra especie. De tal manera que a través de la palabra verbal o escrita, las sociedades transmiten ideas, sentimientos, modos de pensar y esquemas de percepción y valoración, perpetuando así sus usos y costumbres, además de consolidar las relaciones entre lengua, pensamiento y cultura. En el lenguaje, la distinción entre lo femenino y lo masculino en sí misma no es indicativa de discriminación, pues ya que en ocasiones resulta necesario nombrar separadamente a las mujeres de los hombres. De hecho, el uso del género gramatical cambia de un idioma a otro. Por ejemplo, en alemán, el sol es un sustantivo femenino y la luna masculino. En cambio, en inglés, los artículos son neutros, al igual que algunos sustantivos. Pero en el caso de la lengua española, todos los sustantivos poseen género gramatical. Pero no todos aluden a realidades que producen sexismo. ¿Y qué es sexismo? El sexismo es la discriminación hacia las personas de un sexo por considerarlo inferior al otro. Alude a un conjunto de nociones o expresiones y prácticas que con base en la diferencia sexual, legitiman y afianzan la desigualdad entre las personas. Este problema se ubica en las sociedades y culturas cuando la representación y significación de lo masculino se le asigna un valor superior y universal que descalifica lo femenino y lo hace invisible. En dichos casos, los sistemas lingüísticos presentan una marcada óptica masculina que se ha denominado androcentrismo. ¿Y qué es el androcentrismo? Esta palabra se deriva del griego andros, que se traduce como hombre e implica la prevalencia de la mirada masculina centrada en la consideración de que el hombre es el modelo, la medida y la representación de la humanidad. El androcentrismo ha consolidado una visión que segmente el papel de las mujeres y de los hombres según los roles que deben cumplir en diversos ámbitos de la vida, tanto pública como privada. Así es, así las mujeres se ligan con la maternidad, la vida íntima de las familias y el mundo de las emociones. Mientras que los hombres se conciben como proveedores racionales y arquitectos del orden social y la vida pública. Este modelo masculino, que aparece como representación de la humanidad, reúne un conjunto de atributos prototípicos de cierta condición social, preferencias sexuales, credo religioso y apariencia física. Así, la representación de la figura masculina se distingue por ser joven, jefe de familia, profesional, físicamente apto y heterosexual. De ahí que todas aquellas personas que no cumplen con dichos atributos, como las personas con discapacidad, adultos mayores, pobres, obreros, homosexuales e indígenas, entre otros, son invisibilizadas o estigmatizadas con expresiones lingüísticas o imágenes que refuerzan la vigencia de estereotipos sexistas, claramente discriminatorios. Así es, Elena. Se puede afirmar que el sexismo en el lenguaje es expresión de convenciones sociales construidas en torno a las experiencias, mensajes y discursos que se gestan en una sociedad. Así estigmatizan las formas de ser y de actuar entre hombres y mujeres, desconociendo el carácter social e histórico de las identidades. Así es esa. Tales concepciones son recreadas en la comunicación cotidiana, generalmente sin tener conciencia de ello, por lo que circulan como expresiones del sentido común. Por ello, es necesario hacer conciencia del uso sexista del lenguaje y así promover nuevas formas alternativas de expresión y de comunicación. Mismas alternativas que le presentaremos después de este corte comercial. Vamos, no se vaya. Ya estamos de regreso y para continuar con el programa, le presentamos algunos ejemplos de cómo las sociedades somos partícipes del lenguaje sexista. Y además, le mostramos alternativas para practicar el lenguaje de género. Primero, hablemos del uso del género universal. En el idioma español, un buen número de sustantivos son utilizados con el género gramatical masculino como universal, para referirse a la totalidad de las personas, con lo que se incurre en el error de reforzar la asociación del todo con los hombres. Existen diferentes opciones que se pueden utilizar para hablar o referirse a colectivos, grupos o plurales formados por mujeres y hombres, sin incurrir en un uso sexista o discriminatorio. Como por ejemplo, es incorrecto decir, el hombre ha creado sistemas. Mejor digamos, la humanidad ha creado sistemas. Es incorrecto decir, los derechos del hombre. Lo correcto serían los derechos humanos. Es incorrecto decir, niños de la calle. Lo correcto sería, la gente en situación de calle. Es incorrecto decir, los trabajadores. Mejor digamos, el personal. Es incorrecto decir, las enfermeras. Mejor, hablemos del personal de enfermería. Otro error muy común en el uso sexista del lenguaje, es hacer referencia a los cargos como si todas las personas que los ocupan fueran hombres, ocultando de esta manera a las mujeres. Para corregir esto, se recomienda el uso de abstractos. Como por ejemplo, una expresión sexista sería, enviar los documentos a las coordinadores. Una alternativa no sexista sería, enviar los documentos a las coordinaciones. La expresión sexista, es responsabilidad de cada jefe de departamento, se presenta la alternativa no sexista. Es decir, es responsabilidad de las jefaturas de departamento. Una expresión sexista es, se van a reunir todos los directores. Nuestra alternativa no sexista, se van a reunir los y las titulares de las direcciones. Si no se conoce el sexo de la persona a quien se hace referencia, evite el uso de los pronombres masculinos, y utilice la palabra, ¿quién o quiénes? Por ejemplo, La alternativa no sexista, será el juez el que lo determine. La expresión no sexista, quien juzgue determinará. Es incorrecto decir, el supervisor emitirá su opinión. Lo correcto es, quien supervise emitirá su opinión. Es incorrecto decir, tras la planeación, los administradores iniciarán el proceso. Lo correcto es, tras la planeación, quienes administren, iniciarán el proceso. Otra manera de utilizar inadecuadamente nuestro lenguaje, es en el uso de artículos y pronombres. Los artículos, se pueden utilizar, para enunciar la diferencia de género, sin repetir el sustantivo. Por ello, es recomendable alternar y cuidar la concordancia entre el último artículo con el sustantivo. Como por ejemplo es, es incorrecto decir, los trabajadores deben permanecer en su sitio de trabajo. Porque no mejor decimos, los y las trabajadoras deben permanecer en su sitio de trabajo. Es incorrecto decir, los usuarios morosos deben. Lo correcto es, las y los usuarios morosos deben. Otro uso no sexista del lenguaje, lo podemos realizar al sustituir el genérico masculino por los pronombres nos, nuestro, nuestra, nuestros y nuestras, tal y como se muestra a continuación. A la expresión sexista, es bueno para el bienestar del hombre, se presentan las siguientes alternativas. Es bueno para el bienestar de la humanidad o es bueno para nuestro bienestar. Una alternativa para evitar las generalizaciones en masculino, es utilizar la tercera persona del singular o bien recurrir a formas impersonales empleando el verbo en voz pasiva. Es decir, con el verbo conjugado en tercera persona precedido de la palabra SE, como mostramos a continuación. La expresión sexista, a los visitantes les recomendamos registrarse en la entrada. Nuestra alternativa no sexista es recomendamos que se registren en la entrada. Y cuando se desconozca si el mensaje será recibido por un hombre o una mujer, use las diagonales o el paréntesis en los sustantivos o adjetivos como se llama a alguien, como por ejemplo, estimado, diagonal a, interesado, entre paréntesis a. Otro error generalizado en el lenguaje es cuando se mencionan los títulos académicos y las ocupaciones. Por eso recomendamos evitar el uso del masculino al referirse al sexo femenino. Por ejemplo, la médico Teresa Peralta. Es incorrecto decirlo. Lo correcto es la médica Teresa Peralta. Teresa Peralta, asesor del presidente, es incorrecto. Lo correcto sería Teresa Peralta, asesora del presidente. También hay que evitar el uso exclusivo del género gramatical femenino para las profesiones tradicionalmente asociadas a las mujeres. Una opción es anteponer la palabra personal al sustantivo. Veamos cómo. Las secretarias es incorrecto. Lo correcto sería el personal secretariado. Las enfermeras es incorrecto. El personal de enfermería correcto. Las terapistas es incorrecto. ¿Por qué no mejor decimos el personal de terapia? En gramática no existen sustantivos invariables. Es decir, la feminización de las palabras está determinada por los cambios en la realidad social y en el consenso de las comunidades de hablantes. Por ello, le recomendamos evitar el uso exclusivo del masculino para nombres que tienen su correspondiente género femenino y use los artículos y concordancias correspondientes. Como por ejemplo, es incorrecto decir la senadora Mayra Hernández. Lo correcto es la senadora Mayra Hernández. La juez Mayra Hernández. Incorrecto. Lo correcto sería decir la jueza Mayra Hernández. El jefe de sección Mayra Hernández. Es incorrecto. Lo correcto es la jefa de sección Mayra Hernández. Muy bien, César, ¿qué te parece si vamos a un corte informativo y seguimos con más ejemplos? Claro que sí. Volvamos en dos minutos. No se vaya. Quédese con nosotros. Ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Sigamos con esta serie de ejemplos que seguramente nos están haciendo reflexionar sobre nuestra manera de hablar y comunicarnos con los diferentes géneros de la sociedad. Hablemos del sexismo oculto en el uso de formas de cortesía ya que regularmente se emplea señorita o señora para referirse a una mujer soltera o casada respectivamente. No obstante, para el hombre se ha utilizado señor con independencia de su estado civil. En nuestro lenguaje, los hombres disponen de personalidad y respeto en sí mismos, mientras que las mujeres los adquieren por su relación con esto, es decir, si está casada o por parentesco. Asimismo, el término señora suele utilizarse para denotar una relación de subordinación y propiedad en relación con el esposo o empleada, por ejemplo, señora de Pérez o señora Pérez, situación inexistente en el caso de los hombres casados. Y al referirse a una mujer casada, no se debe utilizar el apellido de su cónyuge, ni usarse la preposición de, tal y como se presenta en el siguiente ejemplo. Es incorrecto decir señora Pérez o señora Erika Gómez de Pérez. Lo correcto es Erika Gómez o señora Gómez. Cuando se dirige una invitación a una pareja, suele emplearse señor Pérez y esposa o señor y señora Pérez, lo cual soslaya el hecho de que la mujer es una persona singular independientemente de la relación marital. En estos casos, se recomienda incluir el nombre y apellido de las personas antecedido por la verbiatura señora o señor o bien referirse simplemente al nombre de cada uno de los cónyuges como se muestra a continuación. Es incorrecto decir señor Pérez y esposa o bien señor y señora Pérez. Lo correcto sería señora Gómez y señor Pérez. Otra manera de emplear nuestro lenguaje está en el uso del arroba. No utilice el arroba para designar de manera indistinta a hombres y mujeres ya que no es un signo lingüístico y en términos de lenguaje incluyente nuestro idioma es rico en vocablos para recrear igualdad y equidad entre las personas. Veamos los siguientes ejemplos. Pero hablando de los significados sexistas una de las dimensiones en las que se concretan es a través del significado que le atribuimos a ciertas palabras o expresiones. Ciertas palabras o expresiones cuyo sentido explícita o implícitamente refuerza concepciones que como hemos indicado anteriormente son androcéntricas porque ocultan la presencia de lo femenino e institucionalizan lo masculino como referente principal. Sin duda el sexismo en el léxico se produce específicamente cuando se utilizan las palabras cuyos significados califican los atributos físicos y morales según se trate de mujer u hombre reforzando estereotipos de género. De igual manera el lenguaje sexista discrimina a los grupos que no cumplen con los atributos asignados al hombre como representaciones de la humanidad tales como grupos técnicos personas de preferencia sexual distinta a la heterosexual personas con VIH SIDA adultos mayores migrantes grupos religiosos y personas con alguna discapacidad. Así es por eso es importante erradicar los términos despectivos que se usen en el lenguaje común para estigmatizar a estos grupos refiriéndolos con el respeto que merecen. Sirva de muestra el siguiente video. Música Elena ¿Y qué me dices del uso de imágenes no sexistas? Las imágenes también son parte del lenguaje y reproducen o amplían la carga sexista en el uso del mismo. En algunos de los casos las imágenes que se utilizan en las instituciones públicas y privadas nos muestran una división del trabajo entre hombres y mujeres, un modelo físico de mujer donde las protagonistas son jóvenes, blancas, delgadas, económicamente estables, preocupadas solo por su aspecto físico y desvalorizadas en sus capacidades intelectuales. También muestran a mujeres como objetos sexuales asociadas a la publicidad de todo tipo de productos. Mujeres que compiten con otras mujeres por la seducción y aprobación masculina. Mujeres como a las únicas responsables de la salud sexual y reproductiva, así como los cuidados de las niñas y de los niños y los otros integrantes de la familia. Mujeres revictimizadas en situaciones de violencia o procuración de justicia. Como se observa de forma reiterada, se reproducen estereotipos que en la mayoría de los casos refuerzan relaciones desiguales y sexistas en las concepciones de lo humano. Algunos criterios que nos pueden orientar en el uso del no discriminatorio del material visual con el que trabajamos puede ser actividades de manera libre de estereotipos y de manera equitativa, presentar a los hombres en tareas domésticas cuidando a las niñas y los niños u otros integrantes de la familia. Presentar a mujeres y hombres realizando trabajo doméstico o utilizando productos asociados a esta actividad. Desasociar a las mujeres de los papeles domésticos y de las estrategias de consumo de todo tipo de productos o estrategias de marketing. Presentar a las mujeres en el mundo público, la vía económica y la participación política. Incluir de forma equitativa a las mujeres y a los hombres en espacios profesionales prestigiados social y económicamente. Asimismo, mostrar a la mujer con deseos y voluntad propia. Eliminar la presentación de las mujeres como recompensas del éxito masculino o de sus prácticas de consumo. Además, mostrar la diversidad de mujeres que existen. Como último, daremos un ejemplo donde se practica el sexismo está el lenguaje sexual. Casi la totalidad de la comunicación entre los seres humanos incluye o se acompaña de gestos, signos corporales y expresiones no verbales. Además, César, no hay reglas que indiquen cómo expresarnos gestualmente sin sexismo, ya que muchos de los gestos adquieren sentido en el contexto específico de la comunicación. No obstante, es importante reparar las varias expresiones cargadas de sexismo, tales como el uso y abuso de la imitación de tonos afeminados con el fin de ridiculizar y estigmatizar a las mujeres y a las personas homosexuales. La práctica masculina de evitar el contacto visual con las mujeres que integran un grupo mixto, restando la importancia a su participación. La exaltación de la genitalidad fálica como símbolo de poder o reafirmación de dominio. Por último, ya para dar cierra a nuestro programa, consideramos que para combatir estas prácticas es necesario tomar conciencia y reflexionar sobre el uso de repertorio gestual al momento de transmitir nuestras ideas y opiniones en la interacción social cotidiana. Tenemos la expectativa de que las recomendaciones o alternativas para el uso no sexista de lenguaje o lenguaje de género que le hemos presentado en este programa sirvan como un mapa para transitar hacia una nueva visión del género gramatical, de los abstractos, artículos, pronombres, imágenes y de todos los elementos que estructuran y hacen funcionar nuestro sistema lingüístico. Asimismo, exhortamos a tomar conciencia de la influencia que la interacción cotidiana parlante tiene en la reproducción del sexismo y la discriminación que tanto la aceran la convivencia social y humana, especialmente en instituciones que han sido creadas para ver por el bien público. Fue un placer el poder estar con ustedes en una emisión más de su programa Realidades de Género. Soy César Márquez, me despido de usted recordándole que puede contactarnos al teléfono y correo que aparecen en su pantalla. Le agradecemos el habernos acompañado en este segundo capítulo. Lo invitamos a que nos siga a través de nuestra página de Facebook o bien a nuestro Twitter arroba realidades de H&M. Le esperamos en nuestro próximo programa con mucho gusto. Soy Elena Paredes, me despido de usted y que tenga un excelente día. Hasta pronto. Gracias por ver el video. ¡Gracias!